Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este podcast número 16, el podcast número 16. Este podcast realmente ya lo habíamos grabado, lo habíamos producido. Marvin de Díaz se puso también a tratar de rescatar el audio y por mi cuenta también dediqué bastante rato a estar experimentando con Audacity. Audacity es un programa de audio y el programa profesional que también usamos de Adobe Audition y pues vi la causa que no se pudo. Así que el tema del episodio 16 es que es meditar. Marvin de Díaz, bienvenida a mi podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Es increíble cómo puedes con el audio, con el podcast, hacerlo en cualquier momento, en cualquier punto. Hoy, hermanos, no estoy en donde normalmente hago la grabación, que es en el cuarto de grabación donde metemos la voz, sino que estamos acá en donde está descansando más de 10 aún. No estás en pie, sino que acostadita, yo sentadito, pero qué bueno. ¿Cómo? Es que estamos, estoy comentando para la gente que nos está escuchando en las, en el podcast que sigue, que ya está publicado. Nos adelantamos al 17 y ya está publicado porque aguardé hasta el último instante para abortar el episodio, el episodio 16, que es este, este que estamos produciendo hoy, que vamos a tratar de, 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 pues, de comentarlo, ¿no? Pero lamentablemente, como te decía, y le repito a los, a los hermanos, que no se pudo, ¿verdad? Tú hiciste lo posible, ¿verdad? Es que iba a ser un trabajo. Lo que pasa es que iba a durar mucho el proceso, entonces, ¿qué es eso? Ahí queda entonces en archivo. Sí, iba a ser un trabajo enorme. Es que en esto sí se puede. Por eso es que desde el origen hay que comenzar muy bien con todo, porque ese y fue como comenzamos, como, como el Hijo de Dios, muy mal desde el origen. No, no es del origen cuando somos, digamos, la creación perfecta de Dios, sino que, y te acuerdas que te estaba diciendo, mira, yo hasta este instante, ¿qué es meditar? Es el tema que no se nos escape de este podcast, pero también yo te estaba diciendo que no sabía cómo explicar lo que es el ego, o sea, qué entender por el ego. Vas a hacer la, vas a hacer algo a la cabina y luego, pero yo me quedo aquí con los hermanos y luego te incorporas nuevamente, ¿sí? La frase que he mandado algunos contactos y es que, bendecido día y que la abundancia esté sobre tu hogar, te bendigo. Interesante, son frases que nacen desde el amor. La autora, quien ha escrito esto, es Marta Salvat, o tú, es de tu inspiración. No, yo, yo. Ay, miren, le estás haciendo la convertencia alemana a Marta. Repite la frase. Todos los días te inspiras en alguna frase y luego haces tu propia frase, o cómo haces. No, no, hay algunas frases que las traigo de las frases de Marta o de, o de, ¿cómo se llama la señora que estoy leyendo? Marianne Williamson, pero hoy yo decidí escribir esto, bendecido día y que la abundancia esté sobre tu hogar, coma, te bendigo. Y eso lo compartes en grupos de WhatsApp, en grupos de Messenger. Para decir, te bendigo, te bendigo, de esa manera. Cuando te saludo, yo te bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Espero que la gracia de Dios, la recuerdes que siempre está iluminando tu sendero. El perfecto, la paz, el amor, cualquier frase así relacionada a lo real. Entonces, como digo que nosotros, la creación perfecta de Dios, el hijo de Dios que somos nosotros, comenzamos mal nosotros cuando el sistema de pensamiento que es el ego, o sea, el ego a lo largo de lo que estudiamos en un curso de milagros, se presenta metafóricamente hasta cierto punto como que si es un personaje. Es decir, como que es un ente, una entidad, una, pues desde la ilusión dual, como que si es, digamos, la personificación de Satanás el diablo, de, qué sé yo, del mal, la encarnación del mal. Entonces, y lo que realmente es, lo que falsamente es, lo que falsamente es, es un sistema de pensamiento que está también intrínseco en la mente, y es el esfuerzo que estamos haciendo desde la meditación, por eso el tema del podcast, episodio número 16, que es meditar, que es meditar. Entonces, estamos entendiendo entonces que el ego es un sistema de pensamiento, o sea, que es en el momento exacto cuando viene el hijo de Dios y piensa, ¿verdad?, que puede también ser, o sea, y lo piensa y efectivamente así lo es, solo que ese sistema de pensamiento, ese pensamiento que llega, ¿verdad?, que nace dentro de la mente del hijo de Dios, cuando dice me separo, o sea, voy a hacer todo lo que crea Dios, yo también lo puedo hacer. Entonces, desde ahí, cuando se da cuenta el hijo de Dios que ha hecho una obra que no, que el sistema le dice que ha actuado mal, que ha cometido pecado, que ha hecho una grave acción en contra de su padre, viene y entonces decide llegar a un sueño, ¿verdad? Ahora, luego llega otro sueño para después, y es como nosotros desde un curso de milagros, metafóricamente también se explica el hecho de, hasta este punto, cómo estamos nosotros viviendo acá en este mundo dual, en esta falsedad, en esta ilusión, en donde lo que crees tú que es real no lo es, y lo únicamente real es lo creado por Dios, que somos nosotros el hijo de Dios, el amor, el Espíritu Santo, y todo lo que Dios crea que es intangible, la expansión del amor que se mantiene constante y que no, digamos, tiene fin el amor, no tiene fin lo que el Dios que nosotros sentimos, que adoramos, que experimentamos, que somos nosotros mismos experimentando a través de esta experiencia acá, en este mundo dual, lo que la expansión de Dios hace, ¿verdad? Que se mantiene constante. Por lo tanto, el ego es un sistema de pensamiento que está prácticamente haciendo que el hijo de Dios perciba que ha cometido un grave error, que ha cometido un grave pecado, y que, por lo tanto, tiene que estar proyectando el sentimiento de culpa, está proyectando el sentimiento de que no quiere hacerse cargo de lo que supuestamente ha cometido, y por lo tanto, el ego, aunque no es el tema del ego en este episodio, y estoy tratando de comentarles a ustedes cómo vamos nosotros, en el estudio de un curso de milagros, interpretando cada palabra, cada frase. Eso es lo importante. Cuando estás en el estudio de un curso de milagros, ya sea que estés en la lectura del libro de texto, te encuentres practicando cada una de las lecciones, que en total son 365 días, que no necesariamente tiene que ser una diaria para terminar el curso en un año. Puede ser que en alguna lección te demores dos, tres días, cinco días, eso no pasa nada, y como hemos hecho muchos, que dejamos una pausa enorme, una pausa de bastante tiempo. De hecho, nosotros estábamos produciendo las lecciones de una en una, y el proyecto es terminar las lecciones, ya que hay otra plataforma. O sea, la plataforma nuestra oficial se llama www.publicpac.com y hay una, hay un apartado dentro de la plataforma que se llama tublog.publicpac.com Bueno, de hecho pueden, y voy a dejar aquí, en la base acá de los comentarios, para que ustedes puedan darle una revisadita a una gran cantidad de temas muy interesantes, temas inspiradores, temas relacionados con la espiritualidad, y además la secuencia de las lecciones de un curso de milagros. Entonces, la pausa ha sido enorme. O sea, de hecho, están ya hechas las miniaturas hasta la 365. Recuerdo que en un momento de, que era semana, tiempo de semana santa en esa época, mucho antes de pandemia, eso fue mucho antes de pandemia, dediqué una buena cantidad de tiempo a hacer esas miniaturas, y me llevó bastantito tiempo. Pero cuando tú haces, pensando en la mente de Cristo, lo que estás haciendo, que, pues, no pasa nada. O sea, por el contrario, experimentas la expansión del amor de Dios de tal manera que es de tremenda bendición lo que tú estás haciendo, por muy pequeñita que sea la acción que estés viendo, que tú, hermano, estés viendo. O sea, cuando estás departiendo con los hermanos, cuando estás compartiendo, cuando estás expandiendo el amor, cuando estás dándole una palabra de aliento, cuando estás escuchando a un hermano y tú tienes, desde un curso de milagros, desde esta, digamos, entidad pura que tenemos, de esta, cuando reconocemos lo real que somos y damos una palabra de consuelo. O sea, que compartimos la expansión del amor que cada uno de nosotros es. Entonces, al final, la gratificación la vas viendo y la vas percibiendo y sobre todo cuando haces esfuerzos sin estar como condicionando, porque el ego, la situación de esta realidad que crees que vives, se va como condicionando. O sea, hago esto para que tú hagas esto por mí. Ahora, estoy explicando, Marvin, ya se integra nuevamente aquí al podcast Marvin de Díaz con relación, bueno, estamos en el episodio dieciséis hablando sobre lo que es la meditación, que es meditar. Pero también hemos tocado, adentrado, hablando sobre el ego, ¿verdad? El sistema de pensamiento. Es decir, que el ego se resume como un sistema de pensamiento, que fue cuando el hijo de Dios le viene el sistema de pensamiento, le viene un pensamientito y eso lo vemos también en el relato bíblico y del relato bíblico que nosotros en esta parte del mundo conocemos, pero también es el mismo o tiene similitud los relatos también religiosos de otras culturas, como el caso del Popol Vud, que tuve la oportunidad de leer cómo es que también entra con la narración que en el principio habían dos personajes y todo lo demás. Entonces, igual también se habla del resto de bases, digamos, religiosas, de textos de otras religiones en otras partes del planeta. Entonces, lo real es y que se explica lo que, fíjate, qué interesante es, porque el hecho es que el amor, o sea, lo que Dios es realmente no lo puede explicar el hermano. Tú no puedes hacer una definición con palabras, ni mucho menos hacerte una semejanza de imagen de lo que Dios es. O sea, es simplemente indescriptible al día de hoy en este avance que llevamos de cómo nos comunicamos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de todo el curso de milagros es en forma metafórica, es en forma de, como ejemplo, es decir, lo que nosotros como filiación, como el Hijo de Dios interpretamos de lo que es acá en lo que vemos, entonces viene el Maestro Jesús con esta infinita sabiduría y hace un curso de milagros metafóricamente, o sea, explicándote cosas que tú entiendes acá de la dualidad para que nosotros interpretemos cada uno, por lo menos nos acerquemos a lo que realmente es. Por lo tanto, sí, dime. El tema es la meditación, pero ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar? Meditar es entrar al aposento alto, es entrar a la mente, o sea, es interiorizarte, es estar en la esencia y lo importante es que meditar el punto es lo siguiente y eso lo practican diferentes religiosos, diferentes, ¿cómo se llaman estos que pasan los monjes? No se acerca a lo que me estás diciendo. No hay problema. Ah, bueno, ya lo encuentras. La academia, creo yo, de la lengua española, meditación, es una práctica, imagínate, en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de consecuencia, ya sea para conseguir algún beneficio específico como reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado con ese contenido o como un fin en sí misma. Interprete espiritualmente, si lo ves espiritualmente, tiene toda la realidad y si lo ves dualmente, tiene toda la falsedad. Ajá, sí, porque ayer tú me decías que meditar es como orar, significa lo mismo, pero si le dices a alguien de meditar y orar es lo mismo, te dice inmediatamente que no, ¿verdad? Entonces, meditar es como cuando el Señor dijo, el Señor Jesús dijo, el Maestro Jesús dijo, cuando entren a su aposento, dijo, ajá, habló él de aposento y este, oren, digan lo que sienten, lo que están sintiendo en ese momento y hagan la petición. como el curso de milagros es metafórico, decirte lo siguiente, que también, digamos, aprovecha el recurso de la psicología tradicional, pero no es porque la psicología tradicional sea real, es falsa, porque ha sido creada, ha sido fabricada, porque la creación es de Dios y la fabricación es del Hijo de Dios. Entonces, ahora, cuando estamos hablando, en lo que tú has hablado de la definición que da la real academia, y esa definición puede ser desde un punto de vista psicológico tradicional, que estás muy bien, o sea, porque está hablando que estás, aunque ahí dice una parte que estás meditando, o sea, estás como entreno mental a un tema que incluso tal vez no ha sido de autoría, sino que estás leyendo un contenido, te apasiona y entonces es como cuando estás estudiando del estudio tradicional, que te dan un tema y tú te lo aprendes, y lo vas a repetir, entonces, eso es meditar, o sea, estás entrenando a la mente para que, este, digamos, se guayabelle, decíamos nosotros antes, ¿verdad? o sea, guayabear, aprenderse de P a P a de memoria un texto, o ya cuando entra uno en el nivel de bachillerato, en el nivel universitario, no hay tanto tiempo para poder aprenderse de P a P a yo entrené mi mente desde quinto grado hasta el noveno grado de aprenderme los textos de memoria, cuando llegó al bachillerato fue la carga muy grande, de hecho, yo ya estaba desde el quinto grado para acá, yo ya trabajaba también, entonces era bastante complicadito mi sistema de estar trabajando y estar estudiando y cuando estaba en bachillerato no pude, tuve que acceder a la interpretación igual en el nivel de la universidad, entonces, pero, lo que, lo cierto es esto, mira, fíjate que, este, y aquí estamos desenmascarando lo que es el sistema de pensamiento de la, de egoico, ajá, entonces, ¿qué, sabes qué es lo que hace el sinvergüenza del sistema egoico en el, aquí y ahora para mantener dormida a la, a los hermanos para, para que, no se despierte a la realidad, te cuento qué ha hecho, el sinvergüenza del ego, le está dando al, al hermano esto del entreno para, ¿cómo que se llama? cuando están, que le están diciendo a la gente, usted piense positivo, diga que yo soy esto, yo soy aquello, los famosos mantras, este, piense en positivo, este, que, que haga, que la mente, lo que usted le mete a la mente, eso es, que usted visualice que tiene este carro, que tiene esta casa y haga eso en función de obtener esto, exacto, eso es lo que ha hecho, porque bien lo sabe, es que bien lo sabe, el ego lo sabe, bien lo sabe, lo que el hijo de Dios es capaz de fabricar, o sea, si le dices a un científico lo que ha pasado, o sea, imagínate cuando dijeron vamos a hacer el televisor después de que hicieron la radio, ¿cómo te pones a creer que vas a mandar señales de, a la época, ¿no? este, imágenes a través de el cielo, ¿no? este, las frecuencias, qué sé yo, ¿cómo va a hacer eso? No creían, vienen y hacen y ahora al día de hoy es de lo más común, que quien se pone a pensar que cómo le costó a el hijo de Dios, pero el hijo de Dios lo ha fabricado, el teletransportación, el HD, el que a través de la experiencia llegas a un momento en que estás viendo la televisión y estás dentro del escenario, o sea, estás, si es una película en una selva, tú experimentas en 3D estar en la selva con los sonidos, incluso los olores, imagínate, a todo esto, en eso están, o sea, ¿qué está pasando? es el hombre fabricando, ya que tenemos la capacidad, somos dioses, me explico, somos un dios fabricador, o sea, no somos el que crea la creación, o sea, lo real es Dios, el Padre, entonces, mira, ¿qué te resuena? todo lo que es en la tierra es en el cielo, o sea, esto lo enseñan las, por eso es importante leer y estar, digamos, al tanto de todas las culturas, o sea, creo que en algún momento leí que todo lo que es aquí es allá, o sea, todo lo que es en el cielo es en la tierra, o sea, o todo lo que esté en la mente está afuera, me explico, pero eso, no le pongas atención, no te inviertas mayor, si no lo entiendes, mejor, porque eso son cosas, son temas, son del ego para mantener entretenido al hijo del hombre, o sea, le está dando estas herramientas para que siga el hijo del hombre haciendo lo que hace, perfectamente, que es mantenerse en este ciclo vicioso y no, exacto, viene y cuando el hijo llega al príncipe a despertarlo, el príncipe azul, y entonces el padre, esto es como viéndolo metafóricamente, o sea, yo como papá y tengo un hijo, entonces, digamos que en la empresa, quien tiene el conocimiento de toda la trayectoria de 40, 50 o más años de estar conduciendo una empresa, entonces, y vengo y pues tengo ya mi estilo, sé cuáles son las temporadas altas, cuáles son las temporadas bajas, en qué momento, cuáles son los días que hay que meterle más al marketing duro para poder hacer que el cliente compre, etcétera, pero tengo el hijo, ¿verdad? y viene este hijo y quiere agarrar las riendas de la empresa y dice, yo puedo hacer mejor que tú la labor que has hecho durante tantos años, entonces, si comienza el hijo a tomar decisiones y como está con la energía, porque todo nos pasa, cuando uno comienza, este, cuando uno, uno, cuando está, lo que me decía, ya no tenemos 15 años para andar, este, de la seca a la meca, o sea, tenemos que antes, ahora, hacer una, una agenda y planificar los movimientos para que nos alcancen los tiempos y que nos den las energías para poder hacer lo que hay que hacer, nos cansamos más, necesitamos más tiempo para recuperar energías, tenemos que, aunque no estemos dormiditos, pero recostarnos en la maquita, recostarnos en la mecedora, llegar a la camita, estar, pues, un poco más de tiempo dedicado al descanso, probablemente, los jóvenes puedan tener más energía y no sientan que necesitan reponer más energía, la parte física, entonces, esa metáfora que estoy haciendo es cuando Dios crea al hijo, el hijo cuando sabe, con el conocimiento en conciencia plena, que tiene todas las condiciones para ser igual a Dios, igual al padre, entonces, ahí es donde entró, es un pensamientito, es un sistema de pensamiento, pero ese pensamiento se fue creciendo y es lo que tenemos al día de hoy donde está la culpa y como el hijo de Dios no quiere echarse la culpa, entonces, la proyecta en cada uno de los demás miembros de la afiliación, que al final es en uno mismo, entonces, qué interesante, aquí hay una gran cantidad de, se concatenan una gran cantidad de temas dentro del curso de milagros, pero ustedes no se preocupen porque vamos despacito, vamos tratando de ir como interpretando, interiorizando, esto que estamos haciendo es meditar, cuando estás platicando, cuando estás analizando, cuando estás experimentando, o sea, todo constantemente es un meditar, entonces, y desde la meditación, o sea, ¿sabes cuándo es que estás meditando? Cuando estás en el sistema de pensamiento real, cuando estás en el pensamiento de Dios, ¿cuándo no estás meditando? Cuando entra el pensamiento del sistema egoico, que no es fácil sacarlo, o sea, además, nosotros no tenemos ni en la meditación ni en cualquier momento que pelear con lo falso, porque lo falso no es nada, o sea, no tenemos nosotros que estar en el que, ah, no, si es que yo tengo lo que a veces hacen ciertos hermano, es que ya cambié, ya, te das cuenta, este, hace, ya, ya no soy así, es que estoy, entonces, cuando estás diciendo que ya no, mira, este, hablando del, me perdono, no lo puedo hacer mejor, hermanos, aquí tenemos una, y soy yo, o sea, ¿qué me está proyectando esta hermana? ¡No! ¿De qué toca la el podcast? No quería, pero como estamos haciendo el podcast, ahí no hay plata, este, no acepta bitcoin, o ya acepta bitcoin, tiene que andar el archivo wallet, y estoy siempre con mi cafecito, ahora, entonces, pero, no nos apartemos del tema, sí, sinónimo de, de, ¿cómo se llama? De relajación, entonces, si, si la palabra relajación, a mí me resuena con estar tranquilo, entonces, si yo hablo con mi hermano, Jesús, entonces, yo tengo tranquilidad, yo tengo reposo, yo tengo reposo, y él es el único que nos puede ayudar, no hay otro, fíjate, yo no me puedo acercar a ti para que me ayudes, porque, este, aunque sí, ¿verdad? es el amor, es la expansión, mira, yo parto de esta base, y esta es mi, mi, mi base, y creo que, pues, la base de, del Hijo de Dios, que, soy el Hijo de Dios, ¿ah? Entonces, creado para la eternidad, y, pase lo que pase, se pierda lo que se pierda, desaparezca lo que se desaparezca, logre o no, en esta encarnación, digamos, definitivamente, terminar la carrera, como dicen, ¿verdad? O sea, en conciencia plena, ya, decido de nuevo, ya no regresar a este sistema, es decir, que, yo sé, que soy real, hablando, este, espiritualmente, hablando la real, hablando la neta, ¿verdad? y que, pase lo que pase, en el sistema, de estas creencias, que pensamos, que estamos viendo, que el tiempo es real, y no es así, o sea, entonces, siempre estoy, en presencia, o sea, estoy disfrutando, de, de lo que Dios, ha creado, que soy yo, o sea, y, digamos, a, vuelvo, a Dios, o sea, después que pasa esta experiencia, vuelvo a Dios, y, a, a, a seguir disfrutando, en esta conciencia plena, o sea, no pasa absolutamente nada, todo lo demás, o sea, yo lo veo así como una, como algo de línea recta, va, este, creado, soy el hijo de Dios, creado por Dios, me mantengo siempre, recibiendo la expansión del amor, y todos los beneficios, creados por Dios, para mí, no, este, viéndome espiritualmente, no, no me hago ninguna imagen, de forma, porque Dios, no tiene forma, es, eh, solo se siente, entonces, en la conciencia plena, yo solo siento, y es por ello que, el entreno debe ser para la meditación, y experimentarme siempre lo que soy, y, entonces, ¿qué te quiero decir? Todo, absolutamente todo, es falso, o sea, todo, todo lo demás, lo fabricado por nosotros mismos, el hijo de Dios, es falso, por lo tanto, cuando, esto es así, mira, que, este, digamos, eh, tienes pocas horas para dormir, ¿verdad? Duermes tres horas, y al siguiente día, tú tienes una agenda que cumplir, el cuerpo, lo falso, te está experimentando, y te está diciendo, el sistema de pensamiento egoico, ese pensamiento del ego, te está, este, diciendo, todo esto pasa, de manera inconsciente, o sea, eso es importante, por eso es que decimos, o dice el maestro Jesús, que nuestras luchas, son, eh, con, con reinos invisibles, o sea, no, son huestes celestiales, él se refiere, o sea, la interpretación real, es, el sistema de pensamiento, tú no lo ves, y tú, eh, organismo, todo lo que está aquí, lo está percibiendo, de manera inconsciente, o sea, si, o si, tú, estás siempre, digamos, discutiendo con alguien, estás viendo que te peleas, y luego que, sientes que, que pasas un par de días, este, yo lo veo, y lo siento tan natural, por ejemplo, aquí te confieso, ah, bien bonito, estuve explicándole, sí, mi hermano, mire esto, y esto, y esto, hoy en la mañana que lo veo, digo, pero la verdad, que, este, a mí no me simpatiza, si me cae mal, y lo bloqueé, acierto hermano, estoy hablando de, de una persona que, que, que está necesitada, entonces, pero que tremendo, o sea, el sistema de pensamiento, el ego, está, entonces, solo que tú, no debes de pelearte, no debes de pelearte con eso, porque, que pone, pones tú el pensamiento de Cristo, ahora, ajá, si tú, estás con el pensamiento de Cristo, bueno, yo cuando, me agarra en esos episodios, porque todos los tenemos, con el sistema egoico, que todavía está, mientras estemos en esta carne, creo que ese sistema egoico, va a estar en nosotros, entonces, yo digo, pero, como, el maestro Jesús, fue tan lindo, de no levantar una mano, de no levantar una voz, en contra de nadie, que lo escupieron, que le hicieron un montón de cosas, y mira, yo hasta me, se me ponen vidriosos los ojos, cuando pienso en esto, del, del maestro, o sea, qué enseñanza, tan grande, que nos deja, ese maestro santo, o sea, y, 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 y él dice, aprendes de mí, aprendes de mí, aprendes de mí, entonces, hay que aprender, de ese maestro, cuando alguien me dice, mire, que una compañera, me hizo esto, y le digo yo, y, cómo, cómo te sientes, en relación a eso, te sientes impotente, te sientes con ira, te sientes, enojada, te sientes, frustrada, te sientes triste, si, me dice, exactamente, eso que usted, me está diciendo, eso siento, ok, envíaselo al maestro, envíaselo, al Espíritu Santo, todo eso, esa tristeza, esa situación difícil, ese dolor en tu corazón, que sientes, dile al maestro, que no lo, no lo puedes manejar, estás en la parte, del hijo de Dios, que está compartiendo el amor, cuando tú estás, este, estás compartiendo, la expansión del amor, cuando, el hermano, está, tal como estás explicando, y que, dice, es que la detesto, es que la odio, es que me, es que no puedo verla, ¿sabes qué está diciendo? Necesito, que me reveles, que me hagas, entender, que yo soy amor, está, por el contrario, es al revés, o sea, no es que esté, atacando, porque tiene, el ego, le está haciendo creer, que eso es, lo que debe de hacer, o sea, el sistema de pensamiento, que está, en contra del sistema, de pensamiento, de lo real, y eterno, que Dios, está explicándole, está haciéndole, inconscientemente, creer, que eso, así debe de actuar, pero lo que pasa, es que cuando estamos, en esta situación, lo que es, a grito, que estamos pidiendo amor, de Jeff Foster, primera vez, que oigo este nombre, Jeff Foster, de, en Carolina, ¿verdad? Carolina, la mujer de hoy, en donde dice, recuerda, que solo se está, desmoronando, lo falso, lo real, no puede, no puede venirse abajo, no puede, cuando, entiendes esto, cuando lo, interpretas esto, cuando, está en la mente, esto, es lo que te estoy diciendo, que sé, que, pase lo que pase, lo que tenga que pasar, el sistema, que tenga que venir al sistema, que tenga que irse, a, no es cierto, es falso, entonces, significa, que partiendo, de ahí, y entonces, para qué, te vas a preocupar, o sea, todo está, en perfecto, y estado, de equilibrio, en, la mente divina, la mente santa, de Dios, que soy yo, el hijo de Dios, entonces, partiendo de esto, entonces, todo lo demás, es para, expandir el amor, o sea, cuando, ahí, por lo tanto, sabiendo incluso, nosotros, que, no pasa nada, salvo, siempre salvo, como, creo que dicen por ahí, si, debemos, de experimentar, los frutos, del espíritu, o sea, y practicarlos, siempre que se pueda, y siempre se puede, lo que pasa, es que el ego, te dice, ah, es que, puedes hacer, esta trampita, y, con esto, vas a ganar más, pero, sabes tú, que eso es real, no, es falso, porque, es una intención, que viene, desde lo egoico, Dios, en su infinita misericordia, a través del maestro Jesús, y el espíritu santo, que, lo percibimos, pareciera ser, que es trinidad, pero no, es unicidad pura, como nosotros, vaya, nosotros que tenemos hijos, vamos a querer un mal, para nuestro hijo, no, para nada, entonces, este, y muchos padres, están como, maltratando a sus hijos, y piensan, que esa es una educación, adecuada, al maltratarlos, al, inconsciente, o sea, como el sistema, erróneo, el error, se mantiene, ajá, exacto, es una mente errada, entonces, este, mientras más amor, le das a tus hijos, van a ser mejores personas, mientras más amor, le estás enseñando amor, le estás enseñando, esa idea, real, que es, lo único real, definitivamente, o sea, si hay amor, incluso yo, veo algunos cuadritos, que hacen, que, de los cuadritos, donde está el Salmo 91, por ejemplo, en donde dice, si, si, pero, donde dice, donde está Dios, no hace falta nada, hay una frase antes, que habla del amor, si tengo amor, y donde, y donde hay amor, está Dios, y donde está Dios, no hace falta nada, o sea, por qué, este, preocuparnos, por qué, preocuparnos, cuando tenemos, el amor, real, que nunca nos abandona, imagínate, qué maravilloso, es el Espíritu Santo, o sea, a través del Espíritu Santo, tenemos esa compañía, esa compañía, necesaria, y ese Espíritu Santo, es que nos enseña, a no ser tan malos, porque esos psicópatas, el mismo Adolfo Hitler, tenía ese Espíritu Santo, imagínate, lo tenía, pero, que estaba dormido, bien dormido, como la bella durmiente, yo no sé, si volvió, me imagino, que volvió otra vez, verdad, y, y pudo despertar, te digo, o sea, es que, regresamos, mientras no, el ciclo, es que, el Hijo de Dios, es finito, o sea, la partición, de billones, de, de réplicas, lo que estamos es, experimentándonos, yo, el Hijo de Dios, en tu forma, estoy experimentando, el, el ser mujer, el, el estar conviviendo, el estar, haciendo todo lo que tú haces, a, el presidente, yo, en mi versión de presidente, estoy experimentando, que es, este, gobernar, y tener, a su cargo, toda una nación, este, mi versión, de qué, de artista, este, es, gozar de la fama, la versión de un borrachito, que te cuenta sus cosas, ¿verdad? Y que, es, y que, es su vida, la que está experimentando acá, la versión de un indigente, gente, recuerdo que hace tiempos, bueno, nosotros nos hemos puesto a platicar con borrachitos, y, este, uno de los miembros del equipo nuestro, lo encontré, platicando con una persona, en Jiquilisco, este, que la gente la tilda de local, los demás miembros de la afiliación, entonces, y, pero, cuando llego, ambos tenían una conversación, pero, de lo más sensata, o sea, ahí no entendí quién de los dos era el loco, ahí creo que los dos, este, dentro del curso de milagros, el maestro Jesús, y todos te permiten hacer chistecitos, por ejemplo, este, a los chistes que se hacen es, como se sabe, que el sistema egoico es falso, ¿verdad? Y entonces, este, cuando están, este, estudiando a veces, este, a alguien contesta mal, ah, por eso, lo condeno a que se va para el infierno, y todos se ríen, porque es falso, o sea, es un chiste. cuando estábamos poniendo la cabeza de nosotros en el presidente, en el borrachito, en el, ¿qué otro pusimos? Mujer, en el hombre, en el indigente, en todo lo demás, me acordé de la película El Todopoderoso, en donde aparece Morgan Freeman, que es el que hace la función de Dios, y aparece con un cartel, como un indigente, y luego cambia la cara, y se ve un montón de caras, imagínate cómo me acabo de reflejar con, con esa película El Todopoderoso. Entonces, en, en esa película, si ustedes la han visto, yo la he visto varias veces, y cada vez que la veo, veo algo nuevo, pero hoy, la interpretación, ¿qué pasa con las películas? Cada vez que tú ves, cambia. La interpretación hoy, es siempre basada en lo mismo, en el, amor. Sí, haz todo bien, todo bien, todo bien, en, en el sentido de que brinda amor. El ego, el sistema egoico, el sistema de pensamiento egoico, te dice que, lo vas a hacer, pero tiene que hacerse, desde la obligación, desde, desde el que hay que sí, así hacerlo, entonces, exacto, el sistema egoico, el sistema real, ajá. En la película, Dios no le dice qué hacer, solo le dice, tú tienes la respuesta, tú tienes, la solución, solo hazlo, solo hazlo, le dice Dios, al, al, al señor, ¿verdad?, que, que estaba queriendo cambiar, y él solo, él solo cambia, él solo hace, la respuesta que necesita, él solo la tiene, la solución la tiene él solo, entonces, nosotros en este sentido, nosotros mismos la tenemos, nadie más decide por ti, nadie más, solo tú, entonces, tú tienes que decidir, tienes que experimentar el amor. Es editar el episodio 16, que estamos en este, mi podcast hoy, compartiendo con todos ustedes, a través de Radio Variedades, 94.1 FM online, y aquí también en nuestro canal, el blog de Radio Variedades en YouTube, fíjate, este, cuando le dice aquel que, que, y a mí, y cómo voy a entender si nadie me lo explica, cuando, este, que le dijo el Maestro Jesús, que volvieran a hacer, ¿verdad?, el eunuco, no, el eunuco, también, el etíope eunuco, donde Felipe le explica, Felipe fue un discípulo, ¿no?, y luego un apóstol, entonces, este, le dice, cómo voy a, a interpretar, ¿entiendes lo que lees?, cómo, cómo voy a entender, si nadie me lo explica, entonces, es como, como, este, a veces que te digo, no, si es que no te entiendo, no te entiendo, o leo alguna frase, ¿qué?, no la entiendo, entonces, necesito que alguien me lo explique, entonces, viene el Espíritu Santo, y, te envía a ti, me envía, envía a otra persona, para que me explique, entonces, yo te agradezco, yo te agradezco, porque, tú, me has enseñado, todo, a través de ese, espejo, ¿no?, ¿por qué yo soy así?, bueno, tú me lo enseñas, ¿por qué yo soy así?, ¿por qué tú me lo enseñas?, ¿por qué lo he aprendido de ti?, incluso, te puedo decir, ya no te necesito, ya no te necesito. Lo que estás hablando, repito, es importante que estamos en esta, situación de este sistema, pero que no es cierto, no es real, y no es necesario, pero, este, ahora, cuando yo te estaba, hablando un poco de, y quién no le explica, que no hay quien no le explique, es cuando, tú te preguntas, pero que es meditar, ¿qué debo de entender yo por meditar?, mira, meditar, es estar siempre en el pensamiento, buscando siempre, estar en el pensamiento, del Espíritu Santo, en el pensamiento de Dios, en el pensamiento de Jesús, en el pensamiento de lo real, o sea, en cada situación. Este sistema egoico, para despertar, imagínate, porque cuando, este, esta, una de las, personas que nosotros vemos, que nosotros leemos, es Marta, ¿no?, Marta Salvat Palaguer, y ella dice, que, de su misma iglesia, donde se congrega, le, le, le echan, le expulsan, y entonces, ella sale peor, de lo peor, ¿no?, y entonces, comienza a preguntarse, ¿y qué me pasa?, y que, y se encuentra un ángel, de hecho, que se llama Ángeles, la señora que se encuentra, María Ángeles, entonces, se encuentra María Ángeles. No fue precisamente que comienzan, con un curso de milagros, sino que, con, este, filosofías de la cuestión de, de psicología, del transgeneracional, la numerología, todo eso, pero todo eso fue, formas externas, para poder llegar. Excelente, lo que acabas de decir, formas externas, o sea, todo el sistema egoico, es externo, o sea, no está dentro, porque no es real, ahora, te sirve, como una pizarra, para poder, interpretar, o para poder reconocer, lo que somos, y que nunca nos hemos, dejado de ser, entonces, por eso es que, cuando hablaste de Hitler, ah, el mundo externo, siempre, va a reblegar, nuestro mundo, interno. ¿Hitler, y cualquier otro perverso, que veamos, aquí en el sistema, crees que, cuando estaba él, buscando, la raza perfecta, la raza aria, cuando quería él, que el hombre, fuera totalmente, lo que él no fue, físicamente, porque el hombre, fue feyito, exacto, es que, lo que, lo que, por eso, o sea, es que te está, o sea, el espejo, te está reflejando, lo, porque tú estás proyectando, como una película, o sea, como, al día de hoy, yo pensaba, que los cines, estaban usando tecnología, como las led, como los televisores, en casa, pero, pues no sé, en este momento, que esté eso, y siguen proyectando, ajá. Es que estaba, estaba viendo un TikTok, porque, el hermano Toby es, TikTok también, y entonces, está haciendo la competencia, a Yanira Berríos, no sé a quién es Yanira Berríos, pero sí, interesante, no, que no te escape lo que vas a decir, que es más importante lo que vas a decir tú, que lo que voy a decir yo, pero, a manera de, este, no, también es importante esto, Yanira Berríos, este, la conozco, no por el hecho de que, me aparece en, en las redes, sino que escucho a, a mis hijas, yo, presto muchísima atención, a cada una de sus palabras, a cada una de sus, eh, cosas que ven, en, porque me fascina, yo estoy poniéndome al día, de lo que la juventud está haciendo, viendo, este, que ven, a quienes siguen, que, los gamers, no es que, yo no soy de los que voy a, para mí, exacto, yo no voy a perder el tiempo, eso sí lo he visto siempre, desde pequeño, jamás me ha gustado, este, jugar a un videojuego, o sea, para mí, a ti sí, pero yo, percibo que, este, es una distracción, pero para mí, yo hago que las cosas, ajá, correcto, distracción, pero mi distracción es, este, siempre ir buscando, buscando la plata, siempre, el manínez que está por aquí, entonces, pero al final, no hablé nada de Yanira Berríos, este, y escuchaba que, las niñas hablaban de Yanira Berríos, entonces, me fui y la busco, y es una mujer de 45 años, al día de hoy, que, vende jugos, Gatorade, soda, ¿cómo diría? en el, Gatorade, este, a, a, a este punto, este, cuando hagamos el recorrido, por San Salvador, ya, en el videoblog, la vamos a buscar, ella está en el, en el parque barrios, ahí en los alrededores, de catedral, con su puesto, y, este, pone el teléfono, y ahí hace su, la que baila, y, lo que me sorprende, que, Luisito comunica, imagínate, le hace el baile, que ella, o sea, es una manera de cómo, este, aprovechar la viralidad de otro, entonces, es, es como, en redes, así esta función, sí, a mí me sorprende, porque hace el paso, o sea, hace el baile que hace ella, y no dice nada, solo sale en el TikTok, bailando, es increíble, ¿no? No sé por qué no resuena tanto, Luisito. El hermano Toby, es que, este, él pone como segmentos, ¿no? De predicas, de frases, y, y dice, en vez, yo les aconsejo, dice, que en vez de, para los de la marcha que fueron, en vez de andar quemando llantas, reventando cohetes, ese dinero, lo ocupen para comida, dice, sí, en serio, y tiene toda la razón, ese, 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 ese dinero, lo ocupen para comida, entonces, estamos hablando, dice, pero habla de, de que, de que en la casa, no estamos haciendo, lo que andamos expresando, allá afuera, eso es lo que aconseja él, entonces, con tanta sabiduría este hermano, ajá, me encanta, la verdad, es charlatán, como dice, como dirían algunos, mira, mira, como tú dices, se vale, yo, fíjate que, en alta estima, aunque no lo he seguido, tanto su contenido, pero estoy, empezando a disfrutar, no, allá en, en, en Argentina, está un, este, maestro, alguien que está acompañando, un curso de milagros, su canal es solo, de hablar de temas, o sea, él dice, hoy vamos a hablar del ego, porque de hecho, que para hablar esto a poquito, que hemos hablado del ego, porque yo te dije, es que quiero saber, o sea, interpretar, escuché, este, un segmentito, que hizo un resumen, de 15 minutos, 10, 15, por ahí, y, una clase, que dictó por Zoom, de dos, casi tres horas, que maravilloso, o sea, es un ser, que lo está haciendo, escuchando, y ya casi, ya cuando ya no aguantaba el sueño, me dormí, y luego lo volví a escuchar, y estaban los audífonos acá, porque leo con los oídos, este, fíjate que, justo me despierto, cuando él dice, pero es que menciona una palabra, que yo, siento que, el espíritu me da, a que no la pronuncie, ah, dijo, es que el ego, como sabe que es una, ¿por qué te resonó que es un hijo? Porque no la puedes decir, que siento, o sea, es importante, o sea, y qué maravilloso, que es el espíritu santo, que te da, no, por ahí no es, soy Inés, pero ahí no es, exacto, a eso voy, no les expresan, sí, ellos, está en un momento de meditación, pero, pero, como de profundidad, desde, por supuesto, también desde un pensamiento egoíco, estoy yo haciendo la crítica, que, como es posible, que ante la presencia, misma del espíritu santo, en ese momento, diga esa palabrota, ah, pero, pero no pasa nada, entonces, ajá, es normal, como quien dice, este, y decir jocote después, o sea, no, no hay problema, sí, no hay problema, entonces, este, en relación a esto, pues, hay que meditar siempre, no, hay que estar siempre, eh, en esa vanguardia de la meditación, meditar, no es que te vas a poner, cruzando los, 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 los miembros, verdad, los miembros inferiores, levantar las manos, cerrar los ojos, como vimos allá en un, en un momento comercial, sí, en, en la plaza Merliot, sí, y, y yo llego, y lo, y le hago el, ajá, que, 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 que es lo que me, 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 no, pero perfecto, no, lo que te quiero decir, lo que me trajo ese joven fue una paz, y sentía que ya lo conocía, y sentía que estaba, este, como se llama, como algo de mí allí en él. Están en este instante y lo estás viviendo el momento, o sea, te has trasladado a ese momento. En ese momento, o sea, cuando yo veí, al joven, guau, dije yo, qué maravilloso ser, cómo en medio de tanta gente, se pone a hacer eso, y podían llegarle a quitar el celular, no, te aseguro que, bueno, yo vi una película, o no sé si la vi contigo, que se llama, este, no sé cómo se llamaba, pero es cuando te acuerdas que se ponía a meditar, y se trasladaba para otro lado, y el cuerpo estaba ahí, y llegaban a hacerle cosas, y no sentía nada, la meditación, entonces, este, así sentí a ese joven, y, y la verdad, como te digo, sentí una paz, estaba trasladando esa paz, ese, ese joven a todo ese centro comercial ahí. Pero, experimentando también los efectos del amor, o sea, nosotros comentamos todo esto, desde el amor, que, pues, humildad y todo lo demás, pero, cuando, este, y es lo que te da el Espíritu de Dios, es lo que te dice el Espíritu de Dios, que tú estás de observador, o sea, cuando, este, sabiendo a nosotros, lo real que es todo, todo lo que está pasando, yo a veces, me percibo como que si estoy viendo hacia abajo, observando todo el deschongue, al que se somete cada uno de mis hermanos, y lo tremendo es, que cada uno de ellos soy yo, y es que me estoy experimentando en cada uno que veo, por lo tanto, cuando estoy en presencia cercana, físicamente, con un hermano, que es borracho, con una hermana, que está de prostituta, verdad, con cualquier otro miembro de la filiación, que es mi hermano, digo, estoy proyectándote amor, porque lo que tú estás, este, cuando estás en estas experimentaciones, lo que estás es, eh, pidiendo a gritos, que te, que te enseñen, que te compartan, que te recuerden, que eres amor, o sea, cuando ves a alguien que está, que, que no entiendo, que para qué nací, que no sé cuál es mi propósito, que mi padre no me quiere, mi mamá no me quiere, que no sé por qué soy producto, de qué, de una violación, o lo que te, todo lo que pasa, ¿verdad? De hecho, este, siempre he tenido esa complicación, que cuando estoy queriendo decir todas estas cosas, como no me resuenan, siento que no las digo con, con, con armonía, o sea, no es como que dijera, alguien que es borracho, yo he sido borracho, ¿verdad? Como no lo siento que lo he sido, no, o sea, no hablo con propiedad, pero sé, que me estoy, este, experimentando en cada uno de mis hermanos, ahora, entender esto, este, es que no importa, si a este momento, a este punto, no se entiende, no pasa nada, o sea, pero el primero en querer interpretar esto de no pasa nada, soy yo mismo, porque cuando te decía, es que yo quiero saber qué es el ego, pues ahora ya me, ya cuando todavía, ya desisto, porque ya interpreto, o sea, lo que interpreto hasta este punto, me basta y sobra, ¿ah? Eso, decidir, buscar la info, recordar, ahora, algo que iba a comentar es esto, mira, si tú, y esto es importante, mientras el curso de milagros, no ha llegado a tu vida, es obligatorio, cuando ya lo conoces, es voluntario, y es voluntario, por el hecho, yo he hecho este experimento, esto lo voy a compartir, he dejado una pausa, de tres, cuatro, cinco, o a una semana, no, a una semana no he llegado, no he aguantado, yo creo que he llegado, ni a tres días, tal vez uno, dos, tres días, que no estudio nada, con relación, a un curso de milagros, pues, ¿qué pasa? y eso yo lo tengo bien comprobadito, esos días, que no he interpretado nada, de un curso de milagros, llega el sistema egoico, de pensamiento, y es cuando ando de enojón, cuando digo, es que me vale, y yo hago lo que quiero, cuando he amanecido, con los orines revueltos, cuando te maltrato a ti, cuando maltrato a mis hijas, cuando maltrato a mi hijo, cuando ha habido, que un cliente, me dice, y el cliente, tiene toda la razón, pero yo a veces, interpreto de una manera, y no, si yo ya, así como yo digo, tiene que ser, y punto, y luego, cuando vuelvo, en lo real que soy, analizo, y veo que el cliente, no me estaba diciendo, lo que yo interpreté, incluso a veces veo, que el cliente, me está agradeciendo, porque ha sido bueno el trabajo, pero yo, no he terminado de leer, o sea, me he puesto, porque a veces la gente, te dice arriba, esto no me parece, pero, le agradezco, porque esto si me está funcionando, a veces, no he terminado de leer, explico, entonces, por eso es que, es voluntario para mí, o sea, yo puedo, dedicarme todo el, momento full, a cualquier cosa, pero, por lo menos, en la meditación, ya del estudio, en curso de milagros, tengo que dedicarle, 10, 15, a veces, y si, y hay un tema, que me fascina, yo puedo desvelarme, toda la noche leyendo, y no pasa nada, o sea, es como, algo tan maravilloso, pero eso sí, te digo, mientras el curso, no te ha llegado, entonces decimos, que es, este, obligatorio, pero cuando tú sabes, y conoces, lo real que es, es voluntario, o sea, es voluntario, por el hecho que, yo sé, que estudie, o no estudie, no pasa nada, y tengo ganado, lo que, porque tú no pediste, cuando dice un hijo, yo no pedí nacer, exacto, exacto, él no pidió nacer, ella no pidió nacer, entonces, Dios sabe, que él nos crea, por su placer, por su deseo, de crear, a un hijo, o sea, por experimentarse, él mismo, en la grandeza, que es, entonces, yo fácilmente, bueno Dios, yo no te pedí, que me crearas, punto, pero tampoco, llegar a ese extremo, no va, pero, pero, pero eso es, o sea, si tú, es que tú no tienes, ninguna culpa, de haber nacido, tú no tienes, ninguna responsabilidad, de nada, o sea, el que es responsable, es tu padre, y tu padre, que es responsable, que es, el creador de todo, cómo no vas a estar feliz, o sea, yo es que no me caben, estos cuatro, dedos de frente, cómo mi hermano, mi hermana sufre, yo digo, estás sufriendo por dundo, estás sufriendo por dunda, te están maltratando por dundo, fíjate, ojo, sabes que, también, este, entendí, que en esta experiencia, que estamos viviendo, por el hecho de la culpa, por el hecho de, el sistema egoico, que te está haciendo, que, que están viendo culpa, que, que te has apartado, pero que no acepta, que, entonces, quiere proyectar la culpa, ¿qué está haciendo? Imagínate, qué tremendo el ego, qué tan hipócrita, que te fabrica tus enfermedades, es egoico, cuando tú te sientes mal, que dices, ah, es que, tengo esto, tengo, las situaciones del ego, son un millón, ¿eh? Culpa, que es bien guay, como dicen los españoles, la culpa, el miedo, el estrés, dolor, la, la justicia, la, ¿cómo se llama? La, que juzgan, que hacen juicio, la palabra, es que, es por, es que mire, todo eso, es egoico, entonces, la enfermedad, es egoica, entonces, pero, 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 ahí está, como el maestro Jesús, no pudo evitar esa crucifixión tan difícil, bajo el punto de vista, como lo hizo, como la pasó, como, como, como la, la, la sobrellevó, a través del amor, meditación, ¿sabes qué? Descubro, que el nuestro Jesús, le estaban clavando, y él no sintió dolor, o sea, pero, en la religiosidad, te dice, por, por tu culpa, él, fíjate que a mí, es que yo hago, exacto, hago una, hago una retrospección, que no importa, porque, yo siento como que se me va ahorrando, todo lo que no me sirve, todo lo que, el sistema de pensamiento, ajá, se sirve en el sentido, de que si, él, nos enseñó eso, nosotros podemos, también, podemos actuar, de esa manera, a través del amor, el amor, un encierra todo, imagínate como dice él, yo, habéis oído, los diez mandamientos, yo les doy estos, se resume en dos, amar a Dios, por sobre todas las cosas, entonces, es amarnos a nosotros, como a nosotros mismos, y luego, dice amar a todos, porque si tú tienes amor, ¿cómo vas a sentir odio, por otra persona? ¿Cómo vas a, 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 a desearle el mal, a otra persona? Si hay amor, nunca, en el amor, no cabe nada, que sea, indebido, no cabe nada de eso, entonces, si nosotros, este gobierno, que no, ¿qué te provoca el gobierno? ¿Qué te provoca? ¿Te provoca rabia? ¿Te provoca que no me quiere? ¿Te provoca tu esposo? ¿Qué te provoca cuando, cuando estás sufriendo? ¿Qué te provoca? ¿Te provoca sufrimiento? ¿Te provoca dolor? ¿Te provoca ira? ¿Te provoca que no lo puedes dejar? Entonces, vívelo desde la paz, y decide. Decide, o sea, decide, eso, eso voy, o sea, no seas dundo, no seas dunda, o sea, si estás experimentando, una situación que ves, que te está haciendo pasarla mal, ¿cuándo? Acá tienes sí o sí que pasarla bien, que experimentar lo que eres, porque imagínate, hasta me está resonando que personas ya con enfermedades terminales, ¿cómo terminan con felicidad? Hasta el mismo Steve Jobs, que cómo, este, sabiendo que podría él haber dicho, este, ah, inviertan tantos millones de todo lo que voy a dejar, para ver si me pueden ayudar, el mismo este muchacho que murió de VIH, Freddy Mercury, que él, en su agradecimiento, en amor, que es, dice, estos millones son para que descubran, investiguen, y vean si hay una vacuna, o, y todo lo que tienes al día de hoy, los retrovirales, que puede el ser humano, por el efecto también, de esta cuestión, de la, el efecto manada, ¿no? Pues lo que ha pasado también con las vacunas COVID-19, que, a mayor cantidad de la filiación de la humanidad, vacunada, está provocando que haya una, que, que vaya desapareciendo, que sea menos drástico el, el, la enfermedad, entonces, pero, es, es importante, o sea, que te resuene todo el amor. Este, algo que nos trae la meditación, es, no esperar la aceptación de otros, no esperen, porque el Maestro Jesús llega, ante, los escribas, llega, llega ante Sanedrín, llega ante, ante Poncio Pilato, y le dice, tú eres, el rey de los judíos, no se interesó, porque, decir, sí, yo soy, mira que, no, el Maestro, se quedó callado, y, la respuesta, creo que como tres veces le pregunta a Pilato, tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho, no me interesa, si lo aceptas, o no, no me importa, así, ese es el mensaje, que me deja a mí, el Maestro, en esos, eh, contra el Sanedrín, lo, lo, le preguntaban cosas, y él totalmente callado. Lo que pasa es, lo siguiente Marvin, que, este, nuestros hermanos, sí, en Corantón, el Maestro Jesús, siempre anduvo, en la meditación, siempre anduvo, en la mente, de Dios, por lo tanto, él, pudo hacer todo lo que hizo, y mucho más, acuérdate que está escrito, de una manera, del sistema, egoico, y, es, ha sido, eh, los escritores, que se han lucido, cuando tú escribes una carta, por ejemplo, eh, cuando antes que se escribían cartas, a papel y lápiz, pues, tratabas, en ese momento, de meditar, y pensar ahí, y de redactar lo mejor posible, aquella carta, no ibas a poner cosas, feas, ¿verdad? sino que ponerle florcitas, a lo mismo pasa con los escritos, o sea, están hechos en base a, y luego, pues, el canon bíblico, todo lo demás, ahora, pero qué interesante es cuando, el maestro Jesús, viene, a, él, a darnos las lecciones, en persona, ¿verdad? qué interesante, ¿verdad? Eso es lo más lindo, y maravilloso que puedo yo decir, meditar es, relajarte, meditar es, quitarte el estrés, quitarte este ego, meditar es, hablar con el Espíritu Santo, meditar es, no solamente, ponerte, como te decía, eh, cruzando las piernas, para, tener paz, no, la paz tiene que ser interior, mi paz os dejo, mi paz os doy, por ejemplo, del tipo, hacer yoga, que hay gente que busca, y otros que dicen que, yo veo que, ajá, no, es que está bien, es una forma externa, porque, caminar, por ejemplo, dice que en la actualidad, dice que, meditación, comúnmente se usa, para relajamiento, y reducción del estrés, está considerada, un tipo de medicina, complementaria, para, mente y cuerpo, durante la meditación, concentras tu atención, y eliminas el flujo de pensamientos, confusos, que, pueden estar, llenando tu mente, y provocándote, estrés, exacto, exacto, y entonces, como te repito, está el sistema de pensamiento, en cualquier momento, cuando tú, es que, y como es que practicas la meditación, viene un miembro de la afiliación, y te dice, fíjate que quiero contarle, este chambre, pues, parece que es muy pesado, decirle, chambres, a mí no me, a mí no me importa, escuchas, y no viertes, desde el punto, que no viertes ningún comentario, estás en meditación, ¿verdad? ¿te parece? Me parece, a mí me parece, bueno, en los últimos, días, no nos han llegado chambres, pero si nos llegan, como dices, en completo silencio, a ver, ya en el proceso, de la mente de Cristo, a todo lo que es adentro, es fuera, o sea, la, ajá, cuando, eso le pasa a Cristo, imagínate que llega, donde, el fariseo a Simón, y la mujer que llega, y le lava los pies, con sus lágrimas, y le dice, si este hombre, fuera profeta, sabría que esta mujer, es pecadora, e inmediatamente le dice, no me diste esa agua, pero esta mujer, mira lo que ha hecho, entonces, como quien dice, no, no le pongas cuidado, a esos, a esos desórdenes, que hay en la carne, ponle cuidado a lo espiritual, mira como es, de linda, esta mujer, espiritualmente, carnalmente, puede ser de lo peor, pero espiritualmente, o sea, el maestro, se ponía esa cabecita de él, en la cabecita de otra persona, de un indigente, de un ciego, de un, de todo, por eso hizo él, tantas cosas lindas, y de él, es que hay que aprender, por eso es que yo no, no, como se llama, imagínate esa parábola, del, del hijo pródigo, como el hijo pródigo, bueno, ahí está, egoicamente, que se siente culpable, y todo lo demás, pero esa situación externa, lo lleva, a su casa, volver a casa, volver a casa, que es, volver al amor, y volver al amor, ya me resuena con Marían, interesante, todo esto, este, que cuando, tú sabes que el sistema egoico, funciona así, o sea, de una manera falsa, que en el momento, que te está provocando la ira, que te está provocando el odio, que te está dando todos los frutos, la tristeza, la duda, etcétera, a un largo, etcétera, ¿sabes cuál es la base, y lo que es el sistema de creencia falsa del ego, la base es el miedo, o sea, el miedo no es creado por Dios, es fabricado por el sistema egoico, ¿verdad? Por el hijo de Dios, o sea, entonces, resulta que, bueno, ya terminamos, mira que interesante, hermanos, miren, en el punto más, vamos a llegar hasta aquí, esperando que este tema, de la cuestión de meditar, pues haya quedado, así bien bonito, ¿verdad? Gracias.